¡Vamos! Lleva a la arma en la mano, Agustín. La tengo en la mano. Bueno, pero... No, 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 no la guardes, la trajiste para usarla. Está bien. Está lejos, está lejos vos. Bien, vamos. Dale, Agustín. Ahí está, ahí está la camioneta. Son tres. Sí. ¿Pero aquí nos vamos a cagar? ¿Tiro de verdad? No, queremos las semillas, nada más que eso. Bueno, ¿qué hacemos? Nos distraemos y uno agarra la camioneta. Bien, yo voy. No, 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 no. Vení acá, Agustín, que eso es peligroso, voy yo. Eso lo hace Rafael. ¿Y por qué? Si voy yo, si es lo mismo. ¿Que no confías en mí? Hacé lo que te digo, lo hace Rafael. Lo puedo hacer yo, no vamos a discutir esto acá. ¿Voy yo? Vos pensás que soy un inútil, no soy... Yo dije eso, yo dije eso. Bueno, lo estás diciendo con la cara. Es lo mismo, ¿no? Me parece que tiene que ver. No van a escuchar. Voy yo. Está bien más vos. Si la cosa no va, no va. Te cuidás. Si no va, no va. Bueno. Nos vemos en casa. No va, sí bien, tenemos, Agustín. Gracias, Rafael. ¿Por qué? Por estar acá, por jugártela... Por jugártela por la estancia. La estancia es mi vida, patrón. Yo ahí me crié, ahí me cuidaron. Es todo para mí. Ahí está lo más lindo que hay en mi vida también. ¿Habrá de Julia? Sí, patrón. De Julia. ¿Qué nos vamos a hacer los tontos a esta altura? Si alguno va a perder, y ya lo sabemos. Es como un tesoro. Y los tesoros no se comparten. Creo que es el momento, ¿eh? Sí. Vamos a separarnos, que es lo mejor. ¿Estás de acuerdo? Sí. Anda, anda ahora. No, no, no. ¿Qué pasa? Se me trabó, carajo. ¿Qué carajo pasó? Se me trabó, carajo. Tire, patrón, tire. Queda una. Queda una, ¿verdad? ¡Ey!